Amén. 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 Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Porque no lo confieso esta mañana, la libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad, hay libertad Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad, hay libertad No puedo pararte, alabarte, no No puedo pararte, alabarte, no No puedo pararte, alabarte, Cristo No, no puedo pararte, alabarte, no No puedo pararte, alabarte, no No puedo pararte, alabarte, Cristo ¿Por qué no lo decimos todos en esa plática? No, no puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte Cristo No, no puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte, Cristo Y a su nombre, iglesia, ¿quién vive? Cristo, ¿quién vive? Cristo, no, no puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte No, no, no puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte Hay libertad de la casa de Dios ¡Ay, libertad en la casa de Dios! ¡Ay, libertad! ¡Ay, libertad en la casa de Dios! ¡Ay, libertad! ¡Ay, libertad! Puedo lanzar en la casa de Dios ¡Ay, libertad! ¡Ay, libertad! ¡Ay, libertad! ¡Para adorarte la libertad! ¡Ay, libertad! ¡Para adorarte la libertad! ¡Ay, libertad! ¡Para adorarte la libertad! ¡Para adorarte la libertad! ¡Para adorarte la libertad! ¡Para adorarte! ¡Gracias! ¡Den a mano de tu fuego Señor! ¡Den a mano de tu gloria en ti! Misterios te alabarán, todo mi ser te glorificarán Derrama de tu fuego Señor, derrama de tu gloria en ti Misterios te alabarán, todo mi ser te glorificarán Derrama de tu fuego Señor, derrama de tu gloria en ti Misterios te alabarán, todo mi ser te glorificarán Derrama de tu fuego Señor, derrama de tu gloria en ti Misterios te alabarán, todo mi ser te glorificarán Es una chamba, ven, fíjate en ti Un plazo de bebé, me diga en ti Me está quemando, fuego tanto, fuego sentido, está aquí Es una chamba, vía de ti Un plazo de bebé, me diga en ti Un plazo de bebé, me diga en ti Un plazo de bebé, me diga en ti Fuego, fuego, fuego de tu gloria en ti Fuego, 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 fuego del señor Fuego, 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 fuego purificador Y manda el fuego Señor, manda el fuego Señor Manda el fuego Señor, manda el fuego Señor, que el poder de tu Espíritu es el lugar. Y yo no puedo sentir en todo mi ser la libertad que me impulsa a danzarle a Él. Y yo no puedo sentir en todo mi ser la libertad que me impulsa a danzarle a Él. Espíritu de Dios reciente, Espíritu de Dios reciente, Espíritu de Dios reciente sobre mí. Espíritu de Dios reciente, Espíritu de Dios reciente sobre mí. Espíritu de Dios reciente, Espíritu de Dios reciente sobre mí. Espíritu de Dios reciente, Espíritu de Dios reciente sobre mí. Espíritu de Dios reciente, Espíritu de Dios reciente sobre mí. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, 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 ll Señor, ven, 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 Señor, esperándome, está tu iglesia. Ven, 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 Señor, ven, 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 Señor, esperándome, está tu iglesia. Ven, 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 ven Me libero tu poder, me libero tu poder, me libero tu poder, yo soy libre. Me libero tu poder, me libero tu poder, yo soy libre. Me libero tu poder, me libero tu poder, me libero tu poder, yo soy libre. Me libero tu poder, me libero tu poder, me libero tu poder, yo soy libre. Me libero tu poder, me libero tu poder. Me libero tu poder, me libero tu poder, me libero tu poder, yo soy libre. Me libero tu poder, 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 me Y así como David cantaba, y así como David danzaba, así como David fluía en su presencia, y así como David danzaba, y así como David fluía en su presencia. Me gozare, me gozare, me gozare, me gozare Jehová, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozare, me gozare, me gozare Jehová, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Cuando el Señor se devolverá mi vida, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor se devolverá mi vida, seremos como los que sueñan. Mi muerte allinará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Mi muerte allinará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozare, me gozare, me gozare, me gozare Jehová, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozare, me gozare, me gozare Jehová, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozare, me gozare Jehová, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozare, me gozare, me gozare Jehová, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozare, me gozare, me gozare Jehová, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Yo venceré Los muros caerán Los muros caerán Las oligánicos caerán Los muros caerán Los muros caerán Las oligánicos caerán Somos como escudos Y Cristo es el valiente Y con su Espíritu Hoy venceremos siempre Somos como escudos Y Cristo es el valiente Y con su Espíritu Hoy venceremos siempre Hoy venceremos Duele a Victoria Me libero con poder Me libero con poder Yo soy libre Me libero con poder Me libero con poder Yo soy libre Derrama de tu fuego Señor Derrama de tu gloria en mí Mis labios te alabarán Todo mi ser te glorificará Derrama de tu fuego Señor Derrama de tu gloria en mí Mis labios te alabarán Todo mi ser te glorificará Derrama de tu fuego Señor Derrama de tu gloria en mí Mis labios te alabarán Todo mi ser te glorificará Derrama de tu fuego Señor Derrama de tu gloria en mí Mis labios te alabarán Todo mi ser te glorificará El amor de tu gloria en mí 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 Medior de tu gloria en pi El amor de tu gloria en mí sé y lléname de duelo. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en el Pentecostés. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en el Pentecostés. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como en el Pentecostés. Transforma las vidas Necesitamos de ti Con el aroma del Espíritu de Dios En este lugar Cuando vemos enfermos sanarse Su gloria quiere estar Hay un aroma del Espíritu de Dios En este altar Pero ángeles descender Su gloria quiere estar En este lugar Porque no levanta su voz en esta mañana Y se lo dice una vez más En donde este lugar Señor Con su presencia en estos momentos Cuantos creen que la presencia del Señor Está en este lugar en esta mañana Hay libertad para adorarlo en esta mañana Porque aquí está el rey de Israel La presencia de Dios está en este lugar En esta mañana Porque no levanta su voz en esta mañana Y se lo dice en esta mañana Porque no se lo dice en esta mañana Porque no levanta su voz en este lugar Queremos sentir tu gloria Transforma las vidas Necesitamos de ti Que en este lugar Queremos sentir tu gloria Transforma las vidas Necesitamos de ti Que en este lugar Queremos sentir tu gloria Transforma las vidas Necesitamos de ti Por unos instantes más en manos Amor en esta mañana Amén Amor en esta mañana 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 Ven, 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 Espíritu Santo Ven, 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 Espíritu Santo Ven, ven, ven Llena este lugar Porque hoy levantamos las voces y nos decimos en esta mañana Ven, ven, Espíritu Santo Ven, 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 Espíritu Santo Ven, 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 ven Espíritu Santo Ven, 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 ven Vamos a adorar a nuestro Rey en esta hora Y el fuego de tus pies y nos decimos en esta mañana Y el fuego de tus espíritus El Espíritu de Hacienda, aquí cuidamos su presencia y el fuego de su Espíritu no se apagará. No se apagará, no se apagará, no se apagará. No se apagará, no se apagará, no se apagará. No se apagará, no se apagará. No se apagará, no se apagará, no se apagará. No se apagará, no se apagará, no se apagará. Aquí cuidamos su presencia y el fuego de su Espíritu no se apagará. Dios quiere cantar contigo, amigo, amiga, lo que estás en esta hora. Dios quiere cantar con nosotros en esta hora. No se apagará, no se apagará. Queremos sentir tu gloria. Bendito, bendito, bendito eres, Señor. Bendito, bendito eres, Señor. Transforma las vidas. Necesitamos de ti. Necesitamos de ti. Yo sé que tú estás aquí, Señor. Yo sé que tú estás aquí, Padre Santo, en medio de los dos, Señor. Abrázalo, abrázalo, abraza tu pueblo, Dios mío, Señor. Solamente abre tu corazón en esta hora. mi vida llena mi vida Padre llena este vaso Señor este vaso de barro Señor llena mi ser llena cada uno de los otros que estamos aquí Dios mío Señor declaramos Señor declaramos bendiciones Señor declaramos Padre declaramos de los otros llena mi vida llena mi ser llena mi ser si llename 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 tu presencia llename 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 si tu presencia no somos nadie si la presencia de Dios mi amor no somos nadie hermano hermano porque estás si till llename si tu presencia no va conmigo Señor Yo no iré, Padre, si tu presencia no va con nosotros, Dios mío, Señor. No somos nada, Padre Santo, Dios. Por tu amor. Adórale, bendito, adórale, adórale en esta hora. Por tu amor. Gracias, Señor. Le damos gracias, Señor, en esta hora, Señor. Gloria a Dios en esta mañana. Amén. ¿Cuánto puede dar un aplauso al Rey de Rey en esta mañana? Gloria a Dios en esta mañana. Dios ha sido bueno con nosotros. ¿Qué le decíamos a las visitas que nos visitan en esta mañana? Que Dios no le diga. ¿Y qué más, hermanos? Amén, gloria sea, Señor. ¿Y si no se quiera? Amén, hermanos. Pues quiero agradecer a cada uno de ustedes, hermano, las visitas. Sea bienvenido en la casa de Dios. Sea parte de esta iglesia. Amén. Quiero tomar un minuto, hermano, para anunciar los anuncios que tenemos en nuestra iglesia, ¿verdad? Octubre 14, hermanos, que es el próximo viernes que viene. Vamos a tener la visita de Rafael Vigías, que va a venir a dar unas clases, hermanos, para ese día, el 14 de octubre, que es el próximo viernes. Entonces, va a hablar un poco sobre la economía, hermanos, ¿verdad? De cómo administrar nuestro dinero, ¿verdad? Cómo invertir nuestro dinero. Va a ser una clase, hermano, de financiar, va a ser de bendición a cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque esas clases, hermanos, necesitamos, ¿verdad? Porque a veces, como le decía, yo a veces gastamos más de lo que ganamos. Entonces, esta clase ya va a ser de bendición, hermano, así que no falte para el viernes. Y también el mismo día también va a venir otra persona que va a dar un poco de información, hermano, sobre la de funeral, el cementerio. Se llama Marisol Tejada. Va a venir el mismo día también a dar un poquito más de información, ¿verdad? Sobre la preparación, fúnebres, ventas de cementerios, planes de pagos, cómo se trabaja. Entonces, yo creo que el próximo viernes vamos a tener dos visitas de Rafael Mejías y Marisol Tejada, que va a dar unas clases a la iglesia local. ¿Amén? ¿Cuánto dice amén? Y, hermanos, también quiero, pues yo creo que ya todos ya se apuntaron para el campamento. Los que no se han apuntado para el campamento, hermanos, todavía hay tiempo. Está la pantalla, hermano, la dirección, la fecha, noviembre 19 y 20. Está el precio, incluye cuatro comidas y un lugar para dormir. Yo sé que ya escribieron bastantes, varios hermanos en este día. Y los que no han hecho, pues hágalo con la hermana Ana. Acércense con ella y tiene un poquito más de información, ¿verdad? Ahí tenemos la pantalla, la información, un poco de la información también. Va a ser de bendición para el campamento, hermano. Así que haga tiempo. Yo les invito que usted, ¿verdad?, haga su tiempo, hermano. Así cuando nosotros nos vamos de vacaciones, tomamos un tiempo, ¿verdad? Y hacemos tiempo con tiempo, ¿verdad?, un mes, quizá más o menos. Todo se puede en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuánto dice amén? Gloria sea al Señor. Para el otro domingo, hermanos, domingo 6 de octubre, vamos a tener reunión de todos los líderes y su equipo. Y todo miembro de la iglesia también tiene que estar en este día, domingo 16, que es el próximo domingo, a las 8 de la mañana. Vamos a comenzar la reunión de todo el liderazgo y el equipo y todo el ministerio también de la iglesia. Amén. Para el próximo domingo. Y también tenemos también la vigilia, ya está programado, ¿verdad?, para el día 21 de este mes que estamos preparando. Vamos a tener un predicador especial, Miguel Zavala, este hombre de Dios, va a traer la palabra. Así que, hermanos, haga también tiempo. Yo estoy esperando ese día de la vigilia. ¿Cuánto nos gusta la vigilia? Amén, hermanos, amén. Gloria sea al Señor para la vigilia. Están en bendición, hermanos. Y ahora vamos a hacer con lo que hemos hecho. La hermana Carolina es la que está encargada de los operativos. De que ustedes apúntense con la hermana, ¿verdad? Si gusta traer algo para ese día, quieren traer pan, café, comida, va a haber comida, una convivencia antes de la vigilia, como hemos hecho antes. Entonces, creo que la hermana no vino hoy, pero, pues, hermanos, está de tiempo todavía. Si no lo han hecho, acerca con la hermana y escríbase, apunta, habla con la hermana que van a traer para esa vigilia. Amén. Gloria sea al Señor. Si no me han tomado más tiempo, hermanos, este, ese es los anuncios que tenemos en la iglesia, hermanos. Vamos a pasar a nuestro pastor en esta noche. Amén. Gloria. Que Dios los bendiga, hermanos. Amén. Paz de Cristo, hermanos. ¿Por qué no ponen de pie? Denle un fuerte abrazo al Señor. Porque tiene que estar a su lado. Dígale, vecino, vecina. Qué bueno que viniste a la casa del Señor. Saluda a su vecino en esta mañana. Dígale, vecino, qué bueno que estás en la casa de Dios. Me da mucho gusto mirarte en esta mañana. Dios los bendiga a todos. Qué bueno que están todas las visitas aquí en este lugar. Sí quisiera clarificar un punto, hermanos, sobre los anuncios que hizo nuestro hermano Pablo. De que la iglesia de ninguna manera representa las compañías que traemos para que les den información. Invitamos a gente que prepare la iglesia. Pero no representamos, ni influenciamos, ni tampoco estamos diciendo que usted debe hacer lo que ellos dicen. Tres más informativos para usted, para que sea un buen administrador en sus áreas personales, económicas. Sus planes de planificación fúnebre. Tenemos información gratuita para la iglesia, para que usted se haga más informado sobre estos datos. Pero no quiere decir que usted debe invertir o comprar nada sin saber lo que está haciendo. Simplemente es informativo para usted. La iglesia de ninguna manera está respaldada en ninguna compañía. Es simplemente informativo para usted. Así que ven el otro viernes, este viernes que viene, va a haber mucha información gratuita para usted. El cual puede ser de grande beneficio para usted en esta tarde. Solamente quería clarificar esto, hermanos. Y queremos en esta tarde seguir con nuestras ofrendas y diezmos. Si usted habrá subido el libro de Amos, capítulo 4, versículo 4. Gloria, está en nombre del Señor. Bendiga esta tarde. Dios bendiga en esta tarde a todos los equipos de social media, hermanos, que están haciendo un trabajo excelente. Bendiga a todos los equipos, hermanos, de trabajo en esta tarde que están haciendo un trabajo tan especial para el Señor Jesucristo. Dios me los bendiga, los está gozando poderosamente. Damos la bienvenida a todas las visitas que están aquí una vez más. Dios me los bendiga grandemente. Amos, capítulo 4, versículo 4, dice así. Amén, gloria, es el nombre del Señor. Dice, ir a Betel y prevaricar, aumentad en Gilgal la rebelión. Y traer de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada tres días. Y ofrecer sacrificio de alabanza con pan le dado. Y proclamar, publicar ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis. Hijo de Israel, dice Jehová el Señor. Note que a través de la palabra del Señor, todo el contexto bíblico, o sea, mira que el pueblo de Dios, sus grandes batallas personales, espirituales, económicas, fue cuando dejaron a Dios. Dejaron de honrar al Señor, empezaron a idolatrar su economía, empezaron a idolatrar su dinero. Y le empezaba a decaer la adoración, empezaba a decaer la alabanza, el servicio al Señor, los sacrificios se perdían. Pero cuando el pueblo era llamado por los profetas, yo les ponía profetas para llamarlos a que restauraran para atrás el servicio al Señor, la alabanza. Traían sus ofrendas, traían sus diezmos, traían sus servicios al Señor. El pueblo siempre era prosperado por el Señor. Y la Biblia es muy clara, dice la Biblia que traigan sus ofrendas voluntarias. ¿Cuántos hacemos una ofrenda voluntaria al Señor en esta mañana? Gloria, está en nombre del Señor. Vamos a una oración, presentamos nuestras ofrendas y diezmos y pasamos a la palabra en esta tarde. Ahí de mi hora. Padre, estamos en sus manos en esta noche. Damos gracias por proveer pan en nuestra casa. Damos gracias por la vida, damos gracias por la salud, damos gracias por la transportación. Reconocemos, Señor, que nada es de nosotros, Señor. Nuestras manos están abiertas para que usted ponga y usted quite. Pero en esta tarde, con un corazón agradecido, le damos gracias por todo lo que está hecho en nuestras vidas y en nuestras casas. Bendiga nuestros hogares. Padre, yo bendigo a esta iglesia Fuego Pentecostés. Que usted bendiga su economía, que usted bendiga sus hogares, bendiga a sus hijos y bendiga todo su futuro. Yo bendigo a esta iglesia en el nombre poderoso de Jesucristo. Y la iglesia Fuego Pentecostés. Dice, hermanos. Amén. Pasa en esta mañana, hermano. Yo me los bendiga a todos por estar en la casa del Señor. Vamos a estar pasando a lo que es en esta noche, en esta mañana, el tercer sello del libro de Apocalipsis, viene siendo el jinete del caballo negro. El jinete del caballo negro, Apocalipsis, capítulo 6, versículo 5 al 6. Es un mensaje, hermano, que hemos tratado ya trabajando con Apocalipsis por últimos 4 o 5 domingos. Y en esta tarde queremos continuar con esto, que es el jinete del caballo negro. El jinete del caballo negro. Si usted me acompaña y puede abrir, por favor, su Biblia al libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículo 5 al 6. Se lo agradecerá mucho en esta tarde. Es Apocalipsis, capítulo 6, versículo 5 al 6 en esta tarde. La Biblia en Apocalipsis está llena de simbolismo. Cuando usted mira los caballos, mira los jinetes, no es que literalmente va a mirar un caballo blanco corriendo, o un negro corriendo, está hablando de eventos que van a pasar en la humanidad, que van a afectar catastróficamente, globalmente, todo este terráqueo global que usted vive y que yo vivo también en esta tarde. En esta tarde toca el número 3, Apocalipsis 6 y el número 3 con el jinete negro. Vamos a mirar, hermano, Apocalipsis, capítulo 6, versículo 5 al 6, dice así. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente, que decía, ven y mira, y mire. Y aquí un caballo negro, y el que lo montaba, tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes, que decía, dos libras de trigo por un denario, y seis libras de cebada por un denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. Vamos a una oración para que nos bendiga la palabra. Ahora por mí en esta movilidad, vamos a una oración. Padre, ponemos esta palabra en sus manos, pedimos la sabiduría de lo alto, quita toda palabra que perturbe, toda palabra que estorbe, Señor. Padre, estamos pidiendo que en este santuario, su presencia, Señor, corra libremente. Que usted nos administre a través de su palabra, en crecimiento, en fe, y en entendimiento de su palabra, pedimos esto en el nombre del Señor Jesucristo. Y el pueblo del Señor, dice mis hermanos, gloria a Dios, puede tomar su lugar en esta tarde. Hemos estado hablando por unas semanas ya, en lo que es el libro de revelación o apocalíptico, y los caballos, los sellos, dijimos que son 21 juicios sobre la tierra en total. Una vez que se abre este libro apocalíptico, empiezan a surgir los sellos. Nosotros vamos en el tercer sello, de siete sellos que se van a abrir. Después de eso siguen las siete trompetas, y después de las siete trompetas, siguen las siete copas, que vendrán un juicio grandísimo sobre toda esta tierra global. Entonces, miramos el día de hoy, la semana pasada en el caballo rojo, vimos que el caballo rojo trae una guerra mundial, guerra donde quiera, habrá paz, habrá problemas, habrá unos problemas muy grandes, sobre toda esta tierra global por el caballo rojo. Después del caballo rojo, que es guerras y problemas, siempre todo evento viene seguido por otro evento. Y los eventos que vienen a seguir, viene siendo el tercer sello que estamos mirando en esta tarde. Y el tercer sello nos está hablando de este caballo negro, que trae un evento catastrófico mundialmente. Debido a la causa del pecado del ser humano, que no se ha arrepentido, que ha habido en desobediencia al Señor, la tierra está bajo condenación y bajo juicio de la mano del Todopoderoso. Ahora, los eventos van a seguir su rumbo conforme la palabra está establecida, ya que la misma palabra del Señor dice que ni tierra, ni tilda, ni nada pasará, sino que la Biblia dice que toda la palabra que se esquita en su evangelio, tiene que acontecer antes que venga la venida del Señor Jesucristo. Ahora, Dios dice lo siguiente, Dios no viene a decirle a usted como iglesia, que tenga miedo, que tenga pánico, que esté mordiéndose las uñas, que tenga ansiedad. No, la Biblia está diciendo, hermano, que Dios nos está enseñando los eventos que van a acontecer antes que pasen. Dios le está diciendo, mira hijo, mira hijo, no te preocupes, no te angusties, toda la tierra global está bajo mi cuidado, estoy en cargo de todas las cosas, te estoy previniendo de lo que va a acontecer para que sepas que mi palabra es verdad, que nunca se te mintió y todo lo que la palabra decía estaba escrita por la misma mano del Señor. Pero sin embargo, hay que ver muchas catástrofes, hay que ver problemas, la mano de Dios siempre nos va a proteger a usted y a mí en esta tarde. No, no, no va a faltar nada, el Señor nos va a cuidar, Él sigue siendo nuestro pastor, Él sigue siendo nuestro protector, por lo tanto Él también es nuestro libertador y el Señor lo va a proteger a usted, va a proteger su casa y va a proteger todo su camino, siempre y cuando usted siga agarrado de la mano del Señor. ¿Habrá alguien que está agarrado de la mano del Señor en esta mañana? Eso le está confirmando su promesa sobre la tierra en esta tarde. Lo interesante de esto es que la Biblia dice que el tercer jinete trae un caballo y el caballo mantiene un caballo, un jinete que trae un jinete con un caballo negro y este jinete hermano, este caballo es la representación gráfica del hambre que Jesucristo predijo antes de sus tiempos de venidas. Si usted mira Mateo capítulo 24, versículo 7 al 8, es el paralelo de este versículo del Apocalipsis y el Señor a través de Mateo, Ezequiel, Daniel, Isaías y el libro de revelaciones va a darnos los juicios y las señales que va a traer a esa tierra antes de su venida. Esa palabra de Dios dice en Mateo 24, versículo 7, lo siguiente, dicen porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres. Es el caballo número 3 que estamos hablando en esta tarde, este caballo, este vento que se mira globalmente traerá hambres y traerá pestes, pestes porque después de la guerra que hubo en esta tierra, después que vino el jinete rojo se respetará pestes, hambre hermano, porque la tierra no producirá lo necesario que tiene que hacer para que la gente coma. Usted mira que cuando hay guerras la gente para la producción, la gente para de importar, la gente no está trabajando en sus tierras ni está tampoco cosechando maíz, ni está cosechando trigo, sino que por la causa de las guerras, por causa de los conflictos nacionales, mundiales y globales, habrá escasez de pan, habrá escasez de trigo, habrá escasez de maíz, la gente estará más preocupada por pelear y habrá una grande hambre global en toda la tierra. La Biblia sigue diciendo, no nada más habrá pestes y hambres, pero también habrá terremotos en diferentes lugares y todo esto será principio de dolores. Díganle que se ha sudado, solamente son principios de dolores. Todavía no viene el fin, estamos entrando en los tiempos difíciles cuando se abre este tercer sello, el caballo negro, el jinete del caballo negro representa la hambre y la hambrua que habrá mundialmente en toda esta tierra global una vez que este jinete aparezca. El color negro, bíblicamente hablando, representa siempre ciertas cosas. El color negro en la Biblia siempre representa luto, tristeza y siempre representa duelo dentro de la palabra del Señor. El color negro siempre está asociado con el símbolo de luto, de llorar o clamar dentro de la palabra del Señor. Y esto es exactamente lo que este jinete traerá a la tierra. Va a traer tristeza, va a traer luto, va a traer lamento, va a traer lloro a causa de la hambrua que estará en todo el mundo cuando este jinete aparezca. No el jinete literalmente en un caballo negro, sino que el evento global de la falta de comida. El color negro, hermano, no nomás representa lo que es luto, tristeza y lo que es lamento y duele en la palabra del Señor, sino que el color negro también en este caso representará la hambruna terrible de la calamidad que se ha llevado a la muerte a gran número de seres humanos a través de la historia que casi en todo este globo terrano ha sucedido. Y esto va a tocar unos datos de eso. El color negro también simboliza todas las fuerzas de maldad y todos los fenómenos que causan ambrumas en todo el globo terrano. Causas como las guerras que pasan, la destrucción deliberada de combustibles disponibles, sequías, fuegos o inundaciones. Usted mira, ahorita en Florida, ese huracán que acaba de pasar, usted va a Guatemala, un volcán explotó hace tiempo atrás y usted mira en todo lugar los terremotos que están sucediendo, la ciudad de México es sacudida y como que las cosas van incrementando, cada día más van incrementando. La humanidad ha experimentado hasta cierta manera la hambre, ha experimentado hasta cierto tiempo las guerras, ha experimentado hasta cierta manera los terremotos y las cosas que han pasado. Un dato informativo para usted que aparecerá en mi pantalla, es que en el día que estamos viviendo ahora, en el siglo XXI, la Organización de las Naciones Unidas calcula que un billón de los habitantes de la Tierra sufra de desnutrición, hambruna, o sea, una de cada seis personas se ve seriamente afectada en su salud por la causa de escasez de alimentos. 25 mil personas mueren diariamente por falta de alimento acordante a United Nations Articles, más de 10 mil niños mueren diariamente por falta de alimento acordante del Google Search. Tenemos altos precios, hermano, que mundialmente están dejando a cienes de millones de personas en pobreza, por causa de la inflación, por causa del costo de vida, que cada día la gente empobrece más y cada día la gente le está faltando más dinero, más economía para sustentar sus gastos relativos de cada día. No estamos en ninguna guerra todavía, aunque hay grandes aproximaciones de guerra, aún no entramos en ninguna guerra mundial tercera, simplemente hay avisos, y ahorita voy a traer un poco sobre eso, pero sin embargo, hermano, las hambres dentro del terreno global han cobrado muchas vidas en la pasada historia. Y quiero darles cuantos puntos de datos históricos para su referencia en esta tarde. Un dato histórico que va a mirar arriba de mi pantalla es, en Italia, para los años 450 y 451 después de Cristo, dice esa cotización de la siguiente manera, la hambruna más terrible arrasaba por toda Italia. Los hombres se habían obligados a vender sus propios hijos para escapar de una muerte inminente. Es un dato histórico, usted lo puede encontrar en la edad medieval de National Geographic, en la página 16. La gente tuvo tanta hambre en ese tiempo que literalmente vendían a sus hijos, porque no tienen cómo mantenerlos, querían sustentarse y sacrificaban a sus hijos. Históricamente hablando, la gente ha pasado por hambres. En India, en el 1555 y de nuevo en 1596, hubo una hambruna tan violenta que a través del noroeste de India resultaron en escenas de canibalismo conforme a cronistas contemporáneos. Esos son los historiadores. Entonces, mira que a través de la tierra global ha habido más de 400 veces que han recalado para atrás en hambre que se ha visto en lugares diferentes. En la tierra, en África, en el continente, en este lugar que ha habido tipo de hambre. Pero cuando aparezca este jinete, del jinete número 3, del jinete del caballo negro, será algo muy diferente porque será un hambre global. No será un hambre simplemente en un continente, en una ciudad o en un país, sino que eso pasará mundialmente. La gente pasará por tiempos difíciles, mis hermanos. La Biblia también descubre un dato histórico sobre lo que es el hambre. Si usted recuerda un poco atrás, cuando Josué llegó a Egipto, dice la Biblia que el faraón tuvo un sueño donde miró siete vacas gordas y luego siete vacas flacas y luego miraba como del río esas vacas gordas, esas vacas flacas, salían y se comían las vacas gordas. Llaman a Josué y le dicen, Josué, ¿qué es este sueño que acaba de tener el faraón? Y él explica, mira faraón, van a venir siete años de vacas gordas, pero también van a venir siete años de vacas flacas. Y usted puede ir para atrás a la palabra del Señor donde Egipto creció como poder mundial a través de la sabiduría de un hombre de Dios en esa casa. Dice la Biblia que esos siete años de abundancia mucha gente colectó el grano, el maíz y vinieron los siete años de vacas flacas donde la pobreza fue tan grande, donde la humanidad venía a Egipto y le decía a Josué, Josué, no tenemos para comer, ya nos acabó el dinero, permítanos que nos vendamos a usted para trabajar por la comida. Y la Biblia dice que Egipto llegó a ser una potencia mundial porque en ese tiempo de hambre ellos capitalizaron, guardaron su comida, la vendieron y tomaron gente cautiva en ese instante. Y si usted ve otro ejemplo más en la Biblia sobre lo que es la hambruna y la hambría, la escasez de comer, usted va a encontrar en Samaria una historia bastante triste que usted va a escuchar. Dice la Biblia que dos mujeres peleaban porque una le había dicho a una oye, tenemos tanta hambre ¿por qué no nos comemos a tu hijo en esta tarde? ¿por qué no nos prestas a tu hijo y mañana me comemos a nuestro hijo? Y la Biblia registra, por eso me encanta la Biblia porque la Biblia no esconde absolutamente nada, no esconde el pecado, no esconde la maldad, la palabra siempre dice la verdad en esta tarde. Y dice la Biblia que esta mujer dio a su hijo para que se lo comiera a esta mujer y lo lleva con el rey y le dice, mira mujer, esta mujer me engañó, ayer nos comimos a mi hijo porque teníamos tanta hambre. Pero ahora que le toca a ella darnos a su hijo para comernos, ella no quiere soltar a su hijo para comerlos. Y usted mira que la hambruna, las pencilencias, las cosas que han pasado en la tierra global, diferentes continentos y bíblicamente han acontecido en diferentes áreas. Pero este caballo al que estamos hablando en el apocalipsis del caballo negro traerá un hambre mundial y gobernará en todo lugar. Usualmente después del caballo rojo, cuando ese caballo pase y haya guerra, mucha gente quedará muerta en los pasillos, mucha gente quedará muerta en los campos, mucha gente a través de la guerra que se llevará a cabo mundialmente quedará en los lugares, no serán sepultados. Y dice el historiador es que cuando una persona no se entierra, ese cuerpo se descompone, sale pestilencia, echa a perder las siembras, echa a perder los lugares, se pudrifican y no son hábitos para el ser humano. Y después de este caballo rojo, hermano, pasarán esa pestilencia, famina y vendrá hambre por falta de la cosecha, del trabajo y por falta de los labores porque la gente estuvo en guerra. El dato histórico sobre este punto es en China, la Segunda Guerra Mundial. Ellos registran en un dato histórico para usted que en 1943 3.500 miles murieron a causa de una gran abrumana en el país. Esta información se puede mirar en la enciclopida Grossler de 1994. Un dato histórico. La guerra, hermano, siempre ha sido problemas. Y lo que me interesa de esta historia que acabamos de leer del Apocalipsis capítulo 6 versículo 3 a 5 de este jinete que viene es que trae balanzas en sus manos y en sus manos va carriendo con la muerte, va carriendo con la embruma, va empobreciendo, va golpeando. Pero lo interesante es que la balanza dice en el capítulo de Apocalipsis 6.5 y mire aquí un caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Esta balanza traducida del griego al español se traduce como yugo, opresión. Entonces este caballo traerá opresión para la humanidad. Usted puede imaginarse un orden mundial de una persona que está dictando cómo entra, cómo sale, qué compra, qué es lo que está llevando a cabo, un dictador completamente severo en su esencia, llevado por guerras y después una grande hambre donde usted no puede comprar, no puede tener las cosas que usted necesita por las circunstancias de la sociedad en este momento. Será un tiempo de opresión sobre la humanidad. No nomás eso, sino que usted mirará para los personajes que están en ese lugar, hermano, la humanidad en sí no tiene una balanza justa, la balanza del ser humano es siempre injusta. Si hubiera sido por la gente que está en Estados Unidos, los elites que tienen bastante dinero y controlan el mundo, pueden sacrificar a usted, pueden sacrificarme a mí, pero ellos siempre venirán, voy a salvar mi pellejo, voy a salvarme a mí y los demás a ver qué es lo que pueden hacer, a ver cómo se pueden salvar. La humanidad tiene una balanza no justa, la balanza del ser humano siempre es injusta, pero gloria sea a nuestro Señor Jesucristo que el Señor Jesucristo tiene una balanza justa en esta tarde, gracias al nombre del Señor Jesucristo que el Señor Jesucristo no nos mira conforme nuestras fallas, Él tiene una justa balanza para justificarnos a nosotros en esta tarde y aunque el ser humano tenga una pesa no balanceada, hay un Dios que tiene una puerta abierta para usted en esta tarde que nadie se la puede cerrar, hay una puerta que se ha abierto en la cruz del Calvario para todo el que quiere entrar gratuitamente a la salvación de su alma en esta tarde y bendito sea el nombre del Señor Jesucristo que el Señor Jesucristo en su balanza nos ha justificado de pecadores a ser salvos en esta tarde ahora el Cordero está como Cordero ahora usted está viviendo el pacto de la gracia que es el pacto de la gracia así como estás puedes entrar a la salvación eres pecador bienvenido al pacto de la gracia tienes fallas tienes faltas eres bienvenido al arca del Señor Jesucristo puedes entrar y ser lavado por la sangre del Señor Jesucristo pero el tiempo de la gracia está por terminarse y este que fue inmolado en la cruz del Calvario el que dijo ha venido el Cordero del mundo a limpiar el pecado del ser humano también va a venir pero ya no va a venir como Cordero ya no va a venir para que lo golpeen ya no va a venir para que lo bofeteen ya no va a venir para que lo crucifiquen ahora va a venir como juez justo de toda la tierra global en esta tarde así que hermano amigo métase a la barca métase al arca antes que se cierre la puerta porque una vez que se cierre la puerta será muy tarde en esta tarde usted va a mirar que el ser humano aunque tal vez no cree en Dios o tal vez no reconoce a Dios el ser humano está muy atento de la palabra de Dios porque el ser humano no reconoce que hay un Dios poderoso en ciertas áreas no toda la humanidad pero que la gente no quiere reconocer o la ciencia no dice que la palabra de Dios es verdad la ciencia está muy al tanto de los últimos tiempos y si fuera por el ser humano aquí nos dejaran a todos nadie nos salváramos nadie nos ayudaran porque usted mira mi pantalla arriba usted va a mirar un dato oh there it is thank you sister arriba esta es una le han titulado si en él le han muestro de esta manera dijo los ricos más grandes están construyendo sus bunkers para el día de la catástrofe o el día de los fines este bunker ya está hecho hermanos la gente de dinero la gente que se conoce que el fin se acerca para la tierra ellos dicen van a venir los extraterrestres va a venir un meteorito va a venir una guerra nuclear y la ciencia tanto el ser humano ateos tanto no ateos ya están preparándose para la venida del Señor Jesucristo en esta tarde se están preparando para el caballo negro se están preparando para el caballo rojo porque saben que vienen eventos a la tierra que golpearan la tierra catástrofes en este lugar y si en el dijo se están preparando para el tiempo del fin yo le pregunto se está usted preparando para el tiempo del fin quien en esta tarde está preparando su casa está preparando su vida está preparando sus hijos está preparando su vida personal en esta tarde para la venida del Señor Jesucristo en esta tarde porque la salvación hermano es un regalo del Señor pero yo y usted debemos prepararnos dice la palabra con temor y temblor por ella usted mire el siguiente slide en la computadora de arriba y usted mire esos bonques que están hasta abajo están cubiertos están protegidos tienen generadores tienen casas para diferentes estructuras para que ellos sobrevivan todo tipo de golpe ya sea un ataque nuclear ya sea una hambruna ya sea problemas ya está construido ya está hecho la gente dice vamos a escaparnos de la ira del Señor vamos a protegernos para cuando venga el final estemos protegidos pero déjeme le digo mi hermano mi hermana dice el salmista para donde mire si me fuera hasta la punta de la luna de allí me alcanzará tu santo espíritu si me fuera a la profundidad del mar hasta ya me alcanzará su mano porque no hay rincón no hay lugar donde el ser humano se pueda meter donde la misma mano de mi Dios no lo pueda alcanzar en ese día cuando venga el tiempo del Señor no habrá lugar donde se pueda esconder cuando venga el tiempo del Señor no hay búnker no hay lugar que no le vaya a llegar el juicio del Señor Jesucristo pero bendito sea el nombre del Señor por la iglesia que ha sido redimida en ese tiempo porque no estaremos aquí estaremos en la presencia del Señor Jesucristo gozando de un tiempo alegre de un tiempo excelente ante su gloria y la gente dice en el siguiente slide mientras que todos se están quemando hay bombas yo voy a estar adentro relajado tranquilo y la gente se está preparando para algo grande en esta tierra porque saben que el fin se acerca mi hermano ¿cuántos saben que el fin está cerca de esta tierra? yo no sé cuando vendrá el fin cuando se acabará porque la misma palabra dice que ni los ángeles saben el día ni la hora de la venida del Señor lo que yo dice es que ahora usted puede mirar por las señales visibles que la presencia de nuestro Señor Jesucristo está por entrar a esta tierra y gracias a Dios que la balanza del Señor Jesucristo es justa gracias a Dios que la balanza del Señor Jesucristo no es como la humanidad porque mire levante la mano ¿cuántos de ustedes han recibido la invitación para que entre este bonque en caso de que haya una catástrofe en esta tierra? levante la mano todo aquel que ha recibido la llamada pues sabes que mire mi amigo en caso de que haya una emergencia global vente para este bonque ahí tenemos una camita para ti para tu familia para tus hijos en caso de que pases por hambre cuando venga una guerra nuclear no te preocupes mi amigo vente para este lugar bajo la Casa Blanca hay un bonque grandísimo que tú y tus amados pueden llegar a este lugar levante la mano aquel que ha recibido una llamada de alguien para cubrirla en caso de que haya problemas y gracias a Dios que nuestro Dios aunque el hombre no ha pensado en usted Dios ya pensó en usted en esta tarde cuantos pueden alamar al Rey de Reyes y Señor de Señores en esta tarde oh hermano es un privilegio servir al Señor Jesucristo es un privilegio saber de la palabra del Señor y sabe lo tremendo que el ser humano se prepara para escaparse están haciendo todo tipo de preparaciones porque ellos saben que algo viene a esta tierra tierra global lo interesante del texto que leímos es que es la vida que este este personaje del jinete negro escuchó una voz en el cielo y en el libro de Apocalipsis capítulo 6 6 la voz fue esta dice oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía dos libras de trigos por un denario y seis libras de cebada por un denario pero no dañes el aceite ni el vino entonces no puede usted mentir hermano que usted no ha notado algo en este tiempo cuantos han notado los precios de la causa de la inflación en su ciudad no ha notado usted como está subido la leche no ha notado usted cuanto ha subido el gas no ha notado usted cuanto ha subido el costo de vida en esta tierra porque entre más demanda para unas ciertas comodidades que no hay más alto el precio y en la pandemia mucha gente no estaba cultivando ciertas cosas mucha gente no cortó árboles mucha gente no estaba haciendo madera y ahorita usted mira un pedazo de madera que le costaba 20 dólares antes de la pandemia que ahorita está costando 100 dólares y lo que está diciendo este texto que el alimento en ese tiempo será carísimo cuando venga la embruma le voy a dar unas cuantas definiciones para que usted entienda el concepto si es que está arriba el siguiente texto ahí está definiciones lo que está diciendo ese texto es que la venida de esta situación va a ser tan cara que la gente va a pagar tanto dinero por esta razón que no va a haber recursos no va a haber alimento no va a haber comida y cuando este evento suceda cuando se refiere a la cebada por definición tiene un grano parecido al trigo aunque generalmente es considerado inferior y por lo tanto de menos valor y cuando menciona de un denario es una moneda de plata que es una moneda de plata romana equivalente a la dragma griega el salario diario de un jornalero usted puede merecer Mateo capítulo 20 versículo 2 o puede ir a este diccionario bíblico ilustrado página 247 para agarrar esta información que es lo que está diciendo esto que una persona tiene que trabajar todo un día por un denario que puede comprar con ese denario pues la biblia dice que siempre puede estar limitado para comprar el obrero trabaja todo el día desgastando su tiempo desgastando su vida y simplemente puede obtener dos libras de trigo o seis de cebada el alimento cotidiano históricamente para la gente pobre que no ha tenido muchos recursos ha sido harina de trigo cebada maíz o arroz hervir en agua ha sido la dieta principal de la gente pobre en muchos países a través de la historia obviamente sabe que ese tipo de alimento no le trae sus nutriciones adecuadas a su cuerpo desgastando su vida desgastando su cuerpo desgastando sus defensas personales entonces cuando este caballo entre usted mira que el simbolismo de este caballo es muy directo el caballo negro es el caballo de la escasez es el caballo de la desnutrición de embrumas y mortíferas por todo lugar los obreros trabajan todo el día desgastando semano para ganar un denario pero no les alcanzará para darles de comer a sus hijos a sus esposos no podrán comer carne no puede comer frutas definitivamente no podrá pagar un techo de renta donde pueda vivir porque será tan grande el hambre no habrá trabajo no habrá empresos porque la embruma estará sobre toda la tierra pero la buena es que la Biblia dice que el mismo jinete se le dijo no vas a destruir el aceite ni los viñedos que son comidas o nutriciones esenciales para el ser humano porque aunque el ser humano se haga desviado aunque el ser humano no escuche a Dios aunque el ser humano desobedezca a Dios aunque el ser humano pegue contra Dios aunque el ser humano dé la espalda a Dios siga viendo en el cielo un Dios de misericordia que dice no importa como son los sigo amando en esta tarde no importa que no me quieran no importa que no me obedezcan todavía los amo de esta manera porque de tal manera amo Dios al mundo que dio a su unigénito para que todo aquel crea no se pierda mas tenga vida eterna y ese es el plan de Dios darle vida eterna a todas las personas en esta tarde un ejemplo práctico en este momento usted no puede dejar de negarnos de que somos testigos de unos acontecimientos bíblicos grandísimos en esta tierra global ahorita usted mira los precios que se levantaron por la pandemia y usted está mirando ahorita un desarrollo levantarse entre guerras como Ucraine y Rusia que han causado que los precios se eleven completamente grandísimo si usted está siguiendo esa guerra esa guerra va que vuela hacia la guerra nuclear número guerra mundial número 3 de Estados Unidos de Rusia Ucraine y todo el mundo si usted mira las noticias hace unos días atrás la organización OPEC o la organización que transporta todo el petróleo entre países se unieron y esta ciudad estos miembros decidieron cortar dos millones de barriles de aceite al día lo han removido del lugar lo que esto significa para usted y para mi que estamos aquí en Estados Unidos es que el gas va a subir ¿no se dio cuenta que se fue de 4 dólares a 7 dólares? y entre más recortan los barriles de aceite OPEC más suben las cosas más subiendo más para arriba Bush acaba no Bush disculpeme Biden acaba de dar 10 millones de barriles que estaban en reserva para sustituir esta necesidad que acaba de suceder si usted está siguiendo esa guerra de Ukraine con Rusia usted va a mirar que el día de ayer una explosión en el puente Kersh lo acaban de explotar completamente causando más conflictos en ese lugar a causa de este ataque Putin acaba de mover su submarino a un lugar diferente ¿qué es lo importante de ese submarino? que ese submarino carga una de las bombas nucleares más potentes de su tiempo tiene la potencia para hacer destrucciones grandísimas en su esencia no nomás movilizó Putin su submarino pero Estados Unidos ahora también acaba de mandar sus barcos de navales donde pueden desplegar aviones para poderse prepararse en caso que venga una guerra en ese lugar si usted está siguiendo bien esos detalles usted va a mirar que la guerra va a que vuela en esos lugares usted mira Norte Coría acaba de decir que no piensa en quitar sus prácticas nucleares no importa lo que diga Estados Unidos o quien quiera venir contra ellos es más empezaron a practicarlas y mandaron un misil que pasó sobre Japón unos cuantos días poniendo toda esta gente en Japón en alta alerta de guerra y usted mira aún más las pipas que se tronaron en Rusia hace unos días atrás que llevaban el gas a Europa ahora Europa hermano está teniendo una catástrofe grande porque en medio del winter o medio del invierno están teniendo unos viles catastróficos por el gas y el cobro de electricidad usted va a mirar hermano que está pasando algo fenomenal en toda la tierra en todo lugar o están mirándose señales problemas las cosas están bastante tensas ya están hablando hermano se están uniendo los países se están uniendo que quieren tal vez tener guerra China está brincando de ser una potencia mundial y todo el lugar toda la tierra se mira que están preparándose para hacer algo usted ha escuchado el término que están como agua para chocolate se mira como las cosas están así pero entonces que es lo que pasa en todo este término global hermano me gusta lo que dice Ezequiel capítulo 7 versículo 5 a 9 ese texto dice lo siguiente así ha dicho Jehová el Señor un mal es aquí que viene un mal viene el fin diga conmigo viene el fin si usted entiende la palabra del Señor lo que es el libro de Daniel Ezequiel libro de Apocalipsis libro de Isaías es como un pequeño resumen de todo de todo lo apocalíptico donde se va rompiendo cada sello se va explicando cada juicio se va explicando cada acontecimiento de la palabra del Señor lo que será por venir dice la palabra así dice el fin viene se ha despertado contra ti es aquí que viene la mañana viene para ti oh morador de la tierra el tiempo viene cercano este día día de tumulto y no de alegría sobre los montes ahora pronto derramaré mi ira sobre ti y cumpliré en ti mi furor y te juzgaré según tus caminos y pondré sobre ti tus abominaciones y mi ojo no perdonará ni tendré misericordia según tus caminos pondré sobre ti y en medio de ti estarán tus abominaciones y sabréis que yo Jehová soy el que castigo y dice la Biblia que vienen los últimos tiempos donde el Señor ya no va a estar como cordero el Señor pasará para hacer esos últimos tiempos para derramar el juicio sobre la tierra global donde quiera que estén cuando venga ese tipo de hambre sobre esta tierra hermano cuando venga el jinete número 3 que venga ese sello que se abra la gente peleará por un pedacito de pan los hijos no podrán comer las esposas no podrán comida habrá guerra habrá problemas en todo lugar habrá alguien que quiera implementar el orden mundial sobre su vida que le dice cómo se va y cómo tiene que llegar por eso si algún día vamos a prepararnos para la vida del Señor Jesucristo dice la Biblia si hoy oyeres la voz del Señor no endurezcáis vuestro corazón porque el día de salvación es hoy en este tiempo no es para mañana no es para después el tiempo que me reconcilio con el Señor que Dios ha abierto esa puerta hoy es el tiempo que arreglo mi vida espiritual hoy es el tiempo que arreglo mi vida con el Señor porque mañana puede ser demasiado tarde Ezequiel continúa haciendo la misma profecía Ezequiel 7, 14, 19 dice esto tocarán trompeta y prepararán todas las cosas y no habrán quien vaya a la batalla porque mi ira está sobre toda la multitud de fuera espada es el segundo caballo el caballo rojo trae guerra desde dentro pestilencia y hambre el segundo sello el tercer sello que es el caballo negro el que esté en el campo morirá espada y el que esté en la ciudad la consumirá el hambre y la pestilencia y los que escapen de ellos huirán y estarán sobre los montes como palomas de los valles gimiendo todos cada uno por su iniquidad toda mano se debilitará y toda rodilla será débil como el agua se ceñirán también de silicio y les cubrirá terror en todo rostro habrá vergüenza y todas sus cabezas estarán rapadas arrojarán su plata en las calles y su oro será desechado o sea el oro no pueden morder el oro aunque la gente se ha afanado por hacerse rico aunque la gente se afana por el dinero en ese día el dinero no tendrá valor porque no podrá comerse su dinero para saciarse cuando escasee con el problema dice esta palabra tirarán la plata yo a veces me pregunto a mi mismo señor como esta gente que no te conoce tiene tantos bienes tiene tantos recursos que no será mejor que tu iglesia tuviera todos esos millones de dineros para que tu iglesia creciera y expandiera o que tus hijos que te sirven tuvieran tanto dinero para que se vieran aún mucho más mejor y mucho más bendecidos pero muchas de las veces el dinero en vez de ayudarnos nos echa a perder hermano porque dice la Biblia que cuando la iglesia era perseguida y era era perseguida por los ataques y los problemas estaban predicando el evangelio entraban por casas que se siguieron de un lugar y otro avantajaban el evangelio pero al momento que los metieron en las iglesias se apagaron hermano fueron tan diferentes ya no crecieron ya no evangelizaron porque muchas de las veces nuestras propias comunidades nuestros propios beneficios o provechos nos echan a perder hermano y dice la Biblia en aquel día todo el que tenía el dinero por su Dios todo el que lo traba a su economía no le va a servir de nada en aquel día el dinero estará afuera el tesoro estará afuera el dinero estará podrido la plata estará afuera por eso les aconseja la Biblia que hagamos tesoros en el cielo donde el orín ni la polía corrompe sino que son perseguideros para toda la eternidad dice la Biblia que el oro será desechado dice ni su plata ni su oro podrá librarnos en el día del furor de Jehová no sacerán su alma ni llenarán sus entrañas porque ha sido tropiezo para su maldad hay gente hermano que abandona la iglesia por el Señor dólar hay gente que por sus agendas personales dejan al Señor dejan la casa de Dios por lucros personales por diseos personales por X razón pero déjeme decirle que todo lo que ponga arriba del Señor Jesucristo ese es su idolatría ese es su bala en esta tarde pero creo que en el 2022 es tiempo de dejar todas las cosas para afuera y poner al Señor primero en mi vida primero en mi casa primero en mi agenda primero en mi servicio no tenga idolatrías en esta tarde hoy hemos relacionado que idolatría es un monito que te hemos colgado pero su trabajo puede ser idolatría su deporte puede ser idolatría su persona puede ser idolatría su esposo puede ser idolatría sus hijos pueden ser idolatría no en Dios y en nada el único que merece el trono en esta tarde es el Señor Jesucristo en esta mañana y como que el ser humano como que el ser humano global donde quiera que usted lo mira aunque no quiera reconocer la palabra esté muy atento a su camino porque usted mira que en este momento se están preparando algo que se llama Doomsday Balls usted mira mi pantalla ese que usted mira mi pantalla en este momento se llama Doomsday Balls se encuentra en Norwegian ahí están aguardando toda la semilla que pueden aguardar hay muchos de estos lugares hay aproximadamente 1700 guardadillos de semillas mundialmente por si en caso viene una escasez por si en caso viene una guerra mundial por si en caso viene nuclear y están debajo de las montañas tienen ahí la capacidad para guardar aproximadamente 2.2 billones de semillas ahorita actualmente tienen 860 mil semillas de todo alrededor del mundo aguardadas preparándose para algo yo le pregunto para que se estarán preparando a esta gente que es lo que está sucediendo en sus vidas que ya estén haciendo bunkers ya estén haciendo semillas ya estén haciendo lugares para proteger este tipo de cosas y están preparándose hermano porque todo todo el ser humano que se encuentra en esta tierra aparte de nosotros como iglesia tanto la gente que no conoce el Señor sabe que se acontece algo grande para la tierra sabe que se acontece se acontece el tiempo apocalíptico de los cuatro jinetes y cosas catastróficas que vienen en esta tierra pero bendito sea el Señor Jesucristo que usted y que yo estábamos en el pensamiento del Señor Jesucristo antes que usted naciera y a Dios lo hubiera escogido desde el vientre de su madre hay un llamado para su vida hay un llamado para su casa que cuando venga es el tiempo del fin usted no sufra este tipo de golpes sobre su vida sobre su familia sino que cuando toda la gente esté llorando que usted esté levantando en el arrebatamiento del Señor Jesucristo mientras que todos están bajo tribulación usted está acampando y gozando en las calles de oro en el cielo después del paraíso del Señor pero mire hermano lo que dice me impacta es lo que dice Santiago capítulo 5 versículo 1 al 6 dice así vamos ahora ricos yo no digo que el dinero es malo usted puede tener su economía o usted puede estar bien el dinero es una herramienta neutral usted hace del dinero lo que usted quiera hacer pero hay gente que el dinero le hace mal hay gente que por su menor dólar dejan todo dejan su casa dejan la familia dejan al esposo dejan la esposa dejan la iglesia dejan grupo de amistad dejan todo por la feria dice el texto de Santiago vamos ahora ricos llorad y aullad por las miserias que os vendrán vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla vuestro oro y plata están enmojecidos y su mojo testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego habéis acumulado tesoros para los días posteros he aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del señor de los ejércitos habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos habéis engordado vuestros corazones se les subió el orgullo lo que dice la palabra como el día de matanza habéis condenado y dado muerte al justo y no y no os hace resistencia no eran justos era una pez inequivalente pusieron su enfoque en no en lo perdonero sino que las cosas que iban a terminar echándose a perder en esta tierra yo le motivo a esta iglesia que ponga su mirada en el señor jesucristo ponga su convicción en la palabra del señor no ponga su convicción en gente no ponga su convicción en el dinero no ponga su convicción en sus metas personales tenga meta tenga deseos desea grandes cosas pero sobre todas las cosas anhele y proteja la salvación de su alma anhele y proteja la salvación de sus hijos anhele y proteja la salvación de su vida y de su esposo que su casa esté llena del espíritu santo que su casa esté llena de la gloria y el poder del señor que su alma esté avivada que su corazón sienta el toque y el destello de la misma presencia de Dios que cuando se levante usted en las mañanas siente el amor por la palabra de Dios que sienta la carga por la casa del señor Jesucristo que siente el hambre por Dios en este día porque sabe que es lo más triste siente que se le acaba el hambre por la palabra de Dios se le acaba el deseo del servicio del señor Jesucristo son indiferentes en los servicios son indiferentes a la palabra son indiferentes a todas las áreas en el servicio se duermen boté con el que está a su lado a ver si me está durmiendo ahí la palabra del señor la usan como un antodónico para dormirse hay gente que ni sabe leer la Biblia hay gente que ni toca la Biblia toda la semana será que será preparado para irse con el señor hay gente que el ayuno ya ni lo conoce hay gente que el evangelismo ya no está tocando puertas ya no sienten la carga ya no sienten el deseo porque una de las señales del último fin es que el amor de muchos se va a apagar hermano yo no me voy a apagar en esta tarde voy a encenderme en fuego voy a entrar en la llama del Espíritu Santo y voy a encender mi casa voy a encender a mi esposa voy a encender mi grupo de amistad porque mi compromiso está con el altísimo en esta tarde como conclusión en esta tarde a la iglesia entonces que mensaje trae esta profecía para las masas las personas de esta tierra global que mensaje trae para nosotros como iglesia en este momento este evento es muy fácil definir lo que el mensaje profético nos quiere avisar en esta tarde número uno que nuestro bello planeta tierra está bajo maldición a causa de los pecadores que comenzaron en el principio de Adán y Eva Dios maldijo la tierra no maldijo al ser humano pero el ser humano sigue decayendo en el pecado el ser humano sigue decayendo en una freridad espiritual el ser humano sigue poniendo cosas arriba de la presencia del Señor la que no importa como está tu vida en esta tarde no importa como está tu casa en este día quiero decirte en este día que toda esta tierra global que miras está por terminarse mi hermano mi amigo número tres número dos que esta condición para la tierra no cambiará no importa cuanto usted recicle no importa cuantos árboles verdes tenga no importa que quiten el gas y pongan todo eléctrico la condición en esta tierra no va a cambiar no ha habido arreglo no ha habido ningún político no ha habido personas que pueden mejorar las cosas va en decayencia rápidamente el mundo terminará en fuego tarde que temprano vendrá el fin no importa como recicle y no importa como usted se cuide usted sabe que si usted corre todos los días si usted come saludable todos los días no hace nada malo para afectar su cuerpo se va a morir tarde que temprano entonces tarde que temprano llegará nuestro fin en esta tierra número 3 nos quiere decir que por lo tanto las personas que quisieran disfrutar de una vida libre de peligros materiales y espirituales deberían volver su cara hacia Dios arrepentirse y hacerse los preparativos necesarios para ser aceptados en la vida eterna donde jamás galopará el caballo negro donde habrá paz habrá felicidad donde habrá un Dios que te ama un Dios que ha abierto una puerta para que tú entres a ese lugar ahora Dios está como cordero ahora Dios está como una persona el redimidor ahora Dios está como quien dice mira no importa como vienes no importa que has llegado puedes entrar a la salvación no importa donde has llegado no importa que has pecado no importa que has hecho tienes esperanza en esta tarde porque tienes un Dios que está como cordero y está como un cordero inmolado con la sangre que viene y te dice yo te lavo yo quito tu pecado yo quito tu mancha yo quito tu aprobio no importa como vienes eres bienvenido a la presencia del Señor Jesucristo hoy es el tiempo de la gracia hoy es el tiempo que podemos entrar pero el tiempo de la gracia se está acabando en esta tarde el tiempo de la gracia está llegando a su fin en esta tarde el tiempo de la gracia está terminándose y cuando termina el tiempo de la gracia el cordero ya no es cordero porque Dios es bueno es amor pero también es justicia y dice la Biblia por sus abominaciones dice por esos pecados escondidos por esa forma de vida dice voy a destacar mi ira contra ellos y nadie va a salvarlos cuando venga el tiempo del fin hermano ya Dios ya no está como cordero ya Dios va a ser juez y un juez justo así que hermano el tiempo de entrar a la vida eterna es en este día en este momento mi hermano mi hermana número cuatro que los desastres naturales como sequías inundaciones fuegos que hacen escasecer los artículos de primera necesidad sirven como recordatorio provincial de cuan frágil y pasajera es nuestra existencia material que resulta en la importancia de buscar aquella patria celestial podemos mirar hermano que los recursos que tenemos en este lugar son temporal usted mira la pandemia gente estaba en sus casas no podían salir no podía comprar hubo restaurantes que me dijeron no tienen la vacuna no pueden entrar me tuve que salir a comer afuera eran controladamente todo lo que se tenía que hacer en ese lugar pero hermano esto nos recuerda que seamos seres hermano finitos seamos gente limitada dice el hombre que estamos aquí por un tiempo porque la vida del hombre es como una sombra que va de pasada nada más ahora tiene 15 años mañana tiene 30 luego 30 40 luego 30 50 luego tendrá 70 unos llegarán a 80 años otros llegarán a 90 y si le va bien llega a los 100 años hermano pero tarde que temprano para salir de esta vida a la vida eterna el único lugar donde jamás pedeceremos de hambre o sed es en la eternidad con la presencia del Señor en un mundo perfecto que Dios creará para sus hijos y mucha gente dice yo no creo en eso pastor yo no creo que eso va a pasar no tiene que creer en eso no tiene que creer en Dios no tiene que saber que eso va a existir además sepa una cosa que la palabra cuando lo dice el que lo dijo no es hombre para que mienta ni tampoco es hijo de hombre para que se devuelta en su camino sino que si Dios lo dice se cumple porque se cumplen cuídense lo fuerte ese es para que vive para que reina la vida eterna va a entrar como nosotros queramos vamos a entrar a la manera del Señor ahí no van a entrar ladrones ahí no van a entrar como yo pienso entrar ahí va a entrar la gente hermano que se ha lavado bajo la sangre del Señor Jesucristo y por último ya no tendrán hambre ni sed y la vida dice en Apocalipsis 7 15 al 17 lo siguiente dice y el sol no se caerá más sobre ellos ni calor alguno porque el cordero que está en medio del trono los pastorará y los guiará a fuentes de aguas de vida y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos en ese tiempo hermano cuando llega la presencia del Señor mientras que la tierra está en una catástrofe una vez que se empiezan a abrir los sellos la iglesia levantada en el arrebatamiento y cuando el arrebatamiento sube para arriba usted que está aquí conmigo yo que estoy aquí cuando estemos en la presencia del Señor vamos a recordar lo que pasaba aquí en la tierra pero cuando usted esté en ese lugar en la presencia del Señor sabe usted lo que va a pasar aquí en la tierra una gran tribulación gente se matará uno con otro gente entrará a los hogares se matarán unas catástrofes tan feos que dice la Biblia que la gente deseará morirse pero nadie se va a poder morir porque en ese tiempo Dios quitará la muerte y la gente se tendrá que matar tener que ser hambre tener que pasar por unos tiempos difíciles en ese lugar gente estará decapitada habrá unos eventos tan catastróficos en este lugar yo digo hermana Daisy ¿por qué pasar por eso cuando la salvación es gratis? a mí ya Dios murió por ti en la cruz del Calvario ¿cuántos de aquí si yo le diera a usted un billete de un millón de dólares hermano Antonio le dije hermana hermano Antonio que tenga un billete de un millón de dólares se lo regalo usted vendrá por él o me lo dejaría que me lo quede dijo el Padre Nacho yo le gano para agarrarlo antes que venga nadie ¿por qué no lo cambiaría? hermano ¿qué mayormente la salvación de su alma para toda la eternidad? aún sabiendo las catástrofes que vienen para esta tierra ¿por qué vivir en un charquito de agua espiritual cuando puedes vivir en los ríos de agua de vida? ¿por qué cuestionar al Creador en vez de conocer al Creador en esta tarde? en inglés se llama plagiarizing cuando tú le quitas los créditos al que hizo algo ¿por qué cuestionar al Creador? ¿por qué mejor no conocer a Dios? la gente se encuentra en una posición que empieza a cuestionar a Dios cuestionar su existencia cuestionar su esencia yo digo ¿por qué mejor no conoces el amor en esta tarde de Dios? es tan hermoso es tan precioso de un Dios que te ama que te da paz que te da amor que te da misericordia de un Dios que dejó todo por ti y por mí en esta tarde ¿por qué cambiar la gloria de Dios? por cosas pasajeras y terrenales ya que la misma Biblia dice que todo lo que está en esta tierra es pasajero mi hermano todo se va a acabar por lo que va a perdurar lo que va a durar en esta tarde es la sangre de Cristo sobre tu vida sobre tu casa sobre tu familia sobre todas las cosas que hayas hecho en esta tarde lo único que te llevarás de este lugar va a ser lo que hayas hecho para el Señor Jesucristo la gente dice esto hermano Hugo ¿por qué Dios es tan malo hermano Hugo? ¿por qué Dios permite tanta maldad? ¿por qué Dios permite que la gente se muera? ¿por qué permite que la gente se mata? ¿por qué permite que Dios venga en huracanes? ¿por qué Dios no para todo esto? y tratan de culpar a Dios pero Dios no es el culpable usted está mirando la absencia de Dios en el ser humano usted está mirando la esencia del corazón del hombre dice la Biblia que el hombre es malo por naturaleza y la Biblia dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará y por tanto se multiplicará la maldad y la gente trata de culpar a Dios pero acuérdense que el ser humano le da permiso a Dios para entrar y cuando Dios toma el lugar del ser humano el ser humano es transformado es cambiado es revolucionado de una vieja criatura a una nueva criatura de un maldiciente de un borracho de un cocaíno de una persona que andaba completamente desembocada como un caballo bruto a un caballo manso es transformada de un esposo una esposa que anteriormente estaba contaminada tóxicamente a una esposa mansa un esposo con amor porque hay poder en la palabra del Señor Jesucristo en esta tarde y la gente sigue diciendo porque hay tanta maldad porque el hombre está alejado de Dios porque el hombre no se ha arrepentido de sus maldades y el hombre dice porque me va tan mal porque las cosas no mejoran porque el hombre se ha apartado del que suple su bendición sobre sus vidas si usted se acuerda hace unos días atrás un crimen completamente horrendo aquí en Merced un hombre vino y secuestró a una esposa un esposo escuche esto una bebé de cinco meses ¿hay una bebé aquí de cinco meses? no todas están más grandes ¿cuántos meses? ¿ocho meses? gracias tía de ocho meses al tío esto los llevó los amarró de su casa los llevó a un campo vacío y sabe ¿sabe qué hizo? los mató mató al papá mató a la mamá mató al tío y digo bueno de repente había algo que tenían con problemas y de repente no justificó la muerte pero de repente en el tiempo de odio o problemas le ganó la emoción y fue controlado por ese tipo de maldad pero mataron a un bebé de ocho meses tiene que tener un corazón diabólico satánico y usted está mirando el afecto dentro de la humanidad por separarse de Dios y la gente ahora no encuentra que hacer en 1950 dijeron no queremos a Dios en las escuelas saquen a Dios de la oración no lo queremos en este lugar y quisieron sacar a Dios de las escuelas y metieron al diablo en esta tarde a las escuelas y usted mira gente matándose en las escuelas niños de ocho años de nueve años si usted escuchase unos cuantos días esa niña de doce años agarró una pistola mató a su papá y luego se dieron un balazo a ella misma de doce años hermanos usted mira la ausencia de Dios en la ciudad en la comunidad en las casas mira la franidad y cuando el ser humano se aleja de Dios sabe quien está listo para entrar el diablo empieza a entrar y empieza a contaminar y empieza a meter pacado mete adulterio mete drogas mete pornicación mete pornografía mete odio porque el diablo hermano es mentiroso y ya ha venido a destruir la humanidad el Señor lo reprenda entonces no es Dios que está haciendo la maldad es el ser humano que se ha alejado de la mano de Dios y dice la Biblia por cuanto se alejaron de mí viene pestilencia viene la espada viene el hambre y no van a dice la palabra de Dios nada lo salvará ni tu dinero ni tu trabajo ni tu esencia lo único que puede salvar es un corazón un conflicto ante la mano de mi Dios una vida arrepentida santa pura quebrantada ante la mano del Señor Jesucristo el trabajo no te va a ayudar los iPhones no te van a ayudar el vestido caro no te va a ayudar el carro nuevo no te va a ayudar la casa nueva no te va a ayudar no, no, no los programas no te van a ayudar el único que puede ayudar es Jesucristo en esta tarde de la humanidad es el único que tiene el control y el poder de todo en esta tarde no cambias tu salvación no vendas tu salvación en esta tarde no la cambias por el trabajo no la cambias por nada en esta tierra agárrese de la mano del Señor y llárese con la presencia del Señor porque si Dios se parte de tu corazón venda la friabilidad y poco a poco te irás de la iglesia empiezas a sentarte de enfrente hacia atrás y no que se los están atrás tan mal o sea figurativamente hablando vas poquito a poquito poquito a poquito hasta que te bajas de las puertas la iglesia ya no es igual porque el friamiento está llegando a tu vida y poco a poco las cosas de la tierra se miran normales el pecado las cosas que a Dios no le agradan lo justificas hago aquello pero estás haciendo esto si es el tiempo de preocuparnos iglesia por la venida del Señor Jesucristo es este tiempo y dice la vida que en los últimos tiempos el amor de muchos se va a enfriar dice la vida que en los últimos tiempos espíritus engañadores diabólicos vendrán a engañar hasta los escogidos imagínese hasta usted que estamos aquí perdemos peligro pero que bueno es que usted está aquí en esta tarde llenando su corazón de la palabra del Señor Jesucristo yo motivo a esta iglesia que agarre a sus hijos agarre a su esposa agarre a su esposo dígale mi hijo mi hija vamos a caminar hacia la patria celestial vamos a llegar a la promesa del Señor Jesucristo y tengo mucho que decir en este tema pero ¿por qué no se pone de pie en esta tarde? y quisiera invitar en esta tarde familias que estén aquí en esta tarde ¡Gracias por ver el video! así dice y el evangelio será predicado en todas las naciones dice para testimonio de ellos «Gracias por ver el video»